Esta mañana, sintonizo la emisión de Caracol y una presentadora dice Murieron tantos niños en Gaza como resultado de los bombardeos de Israel Y añade, en respuesta al asesinato de civiles por parte de jamás en un festival musical Uno deduce que siempre los periodistas tienen que agregar eso Porque se supone que eso es parte del equilibrio informativo Claro está que eso no es equilibrio Todo lo contrario Si uno está obligado siempre a dar esa explicación Es porque sistemáticamente está justificando los bombardeos Los ataques contra la población palestina Es decir, el genocidio que se está perpetrando Nosotros, en cambio, no podemos ser equilibrados Nosotros no creemos que haya una asimetría Nosotros estamos convencidos que esta es una manifestación de colonialismo Israel, aunque sea aparentemente un pequeño estado Es una potencia colonial Que se apoderó de un territorio palestino por la fuerza Y que sigue ejerciendo su poder colonizador Y hay una respuesta de un pueblo palestino Que era el que vivía y ha vivido en ese territorio Entonces, estamos en presencia de un fenómeno de colonialismo Bueno, para trabajar sobre eso Entonces, tenemos aquí a Víctor de Currea Lugo Ese médico Ha trabajado años en atención humanitaria Y sobre todo en defensa de los derechos humanos En lo cual, pues, ha tenido también sus estudios y estudios de posgrado Y también, pues, por supuesto Se ha dedicado a la investigación sobre los conflictos Nosotros acá en la editorial de Desde Abajo Hemos publicado ya un libro, algunas cosas de Víctor Pero entonces yo quiero empezar por algo Víctor, cuéntanos De tu dedicación Al estudio de los conflictos en el Medio Oriente y el Oriente Próximo ¿Cuánto tiempo? ¿Qué cosas ha publicado? Yo no es que crea mucho En la prueba empírica de la autoridad científica Pero, en este caso, como hay tanta gente hablando sobre el tema Entonces, me parece que sí Hay alguna autoridad para hablar del asunto Cuando uno ha trabajado sobre ese tema largo tiempo Pues, gracias por la invitación Yo llegué a vivir a Jerusalén la primera vez en el año 2003 Ahí estuve vinculado a una ONG humanitaria Luego hice parte de un proyecto que se llamaba Stop the Wall En la campaña contra el muro Regresé de 2005, 2006, 2008 Estuve en Gaza, en muchos lados Y desde ese entonces hasta acá he estado Haciéndole seguimiento a Oriente Medio En los campamentos de refugiados palestinos en Líbano He estado con combatientes en Siria Tanto de lo que fue en su momento el ejército libre sirio Que después se volvió en otra cosa Como con los frentes del Kurdistán En Irak, he estado en Turquía He estado en Jordania Bueno, en general he estado, digamos, en la región En Irán también, por supuesto Y eso me ha permitido como tener Una cantidad de herramientas Para poder discutir más allá de lo teórico Yo en cambio pienso lo contrario Héctor A mí lo teórico a veces me produce Profunda desconfianza Porque ya con estos sistemas de inteligencia artificial Uno hace clic clic y ya dice cualquier cosa Pero eso no quiere decir que la verdad sea esa De hecho uno participa en discusiones de muy alto nivel Por ejemplo yo estuve en unas 5 o 6 conferencias en la ONU Donde había gente que decía cosas que no son ciertas Como decir por ejemplo Es que la capital de Israel es Jerusalén No, 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 es Tel Aviv O decir que hay tropas de la ONU en Gaza O cualquier otra cantidad de cosas Entonces yo creo que la experiencia práctica Si bien es cierto no nos dice la verdad Si nos permite dar una experiencia Un olor, un sentimiento Que hay que transmitirlo Yo tampoco creo en la neutralidad Y yo creo que eso de compartir con las personas Del pueblo palestino Le da a uno una sensibilidad diferente Porque no es un problema de 10 mil muertos Es un problema de 10 mil personas Con historias, con anécdotas, con vidas Con esperanzas que están siendo víctimas de un genocidio Y publicaciones Yo sé que es difícil tener el récord Pero las principales Yo creo que son los 20 libros Hay uno que sacamos con Le Monde Con el proyecto de acá Que se llama De otras guerras y de otras paces Que es lo que yo tenía acumulado en guerra hasta el 2014 Hay uno que me gusta mucho Que saqué con debate Que se llama Y la sangre llegó al Nilo Que es como la actualización hasta el 2018 Y hace poco saqué con círculo de lectores Una cosa que se llama Fanatismos, mitos y fusiles Que para mí es como el Digamos yo dije Ahí ya Pero luego vieron la guerra de Ucrania Entonces tocó ir a Ucrania Sacamos un libro sobre Ucrania Y yo creo que si hay Con la disponibilidad de información Que hay Es inmensa en internet Para cualquier tema Pero eso no quiere decir que sea cierta Eso no quiere decir que reemplace la ida al territorio Y en el terreno hay pequeñas cosas Incluso anecdóticas a veces A veces importantes digamos De gran calado A veces muy cotidianas Pero si le permiten a uno ser un poco más justo Cuando habla de los conflictos Vi que hay una portada de un libro Que está a punto de salir Si Estamos trabajando una cartilla Es un refrito Si es un refrito Que se llama Un llamado urgente por Palestina Entonces cogimos varios textos Porque hay tres elementos en Palestina Que hay que tener en cuenta Ahora discutirlo De manera seria Rigurosa Uno El concepto de limpieza étnica Dos El concepto de apartheid Y tres El concepto de genocidio Entonces nosotros a partir de ahí Cogemos y contamos El debate cual es Perdona me extiendo Es ¿Petro hizo mal o hizo bien? No Petro se basó en el derecho internacional ¿Y qué dice el derecho internacional? Eso es lo que decimos en esta cartilla Queremos que sea distribución gratuita Vamos a ponerla en PDF Pero la idea es hacer un llamado urgente Por Palestina Diciendo Desde el derecho internacional Colocando a un lado El Corán La Biblia La Torá Todo lo que usted quiera El derecho internacional Que se debe Colombia Que se deben los estados modernos Dice esto Esto Y esto Y esto es lo que hemos visto En la práctica Entonces es una cartilla De unas 80 páginas Y es un refrito Pero es mostrarle a la gente Y decirle Mire estos son los argumentos Por los cuales estamos Del lado palestino Bueno Bueno en la presentación Hacía yo alusión A esta explicación Sistemática Y machacona De la justificación Del ataque La invasión El bombardeo Porque fueron víctimas De un ataque Por parte de un grupo Jamás Bueno ¿Cómo era el marco Geopolítico En el cual ocurre El ataque De jamás? Porque muchos han dicho Me parece una explicación Simplista Que Arabia Saudita El gobierno De Arabia Del reino De Arabia Saudita El heredero Ya había adelantado Bastante En conversaciones Con Estados Unidos Con Biden Y estaban a punto De lograr Lo que antes Se había logrado Con otros Estados Árabes Que es el reconocimiento De Israel Por parte de ellos Entonces Estaban a punto De eso Entonces Algunos dicen De manera simplista No es que Jamás lo que quería Era sabotear La posibilidad Del reconocimiento Y eso explica El ataque Evidentemente Da cosa Tiene su complejidad Va más allá Cómo caracterizarse Ese momento Y qué tiene que ver Con esas movidas Que se venían haciendo Era que ya estaba Prácticamente Solucionado El problema Pues Humberto Eco Decía que Toda pregunta compleja Tiene una respuesta simple Y que esa respuesta simple Siempre es equivocada O sea Por ahí no es Por ahí no es No, no Es que eso es porque Hay gas en Gaza Eso es porque No, porque todos somos Musulmanes O O es que los de Jamás son terroristas Yo creo Yo invito a De otra manera Yo digo Qué diferencia hay Entre la noche Del 6 de octubre Y el día siguiente 7 de octubre Cuando jamás Y otros 14 grupos Fueron 15 organizaciones Ahora hablamos Hacen el ataque A Israel Esencialmente nada O sea Los palestinos Los seguían Los estaban matando Hace rato Los hospitales Bombardearon en Gaza En 2008 2012 2014 2016 2021 La detención De palestinos En Cicortania La misma Que ahorita Vamos en 1200 Detenidos más o menos Eso ya lo estábamos Viendo hace años En Palestina La demolición De casas También lo habíamos visto El ataque a mezquitas El ataque a ambulancias Es decir Lo que hoy Estamos observando Desde el 7 de octubre Hasta hoy No es absolutamente En esencia Nada De lo que se venía haciendo En los últimos 75 años Claro Es una afirmación Desafiante Porque le dicen No, no, pero Víctor Sí Es que antes no habían matado Tantos israelíes De un solo día Es que antes Israel no había sido Sometido por la fuerza Salvo en el 2006 Contra Hezbollah Entonces El escenario aparece Cuando los muertos Son israelíes No estoy por supuesto Aplaudiendo La muerte de civiles israelíes No Pero estoy diciendo Cuando muere un civil israelí Eso es una noticia Cuando muere un niño palestino No Y te doy dos ejemplos brutales Brutales Uno Un informe Que hace Televisión Española Donde dedica un programa A contar La muerte del hámster Que es la mascota De una niña israelí Sin mención alguna A los miles de niños palestinos muertos Y una mujer Que ayer en Francia Dice No, es que Es diferente las muertes Porque el niño israelí Le hemos hecho La promesa de la modernidad Al niño palestino No Entonces El niño israelí Le hemos fallado Al palestino No O sea Es tan retorcido Como no tiene futuro Que no tenga presente Exactamente Entonces Varias cosas Primero No es una guerra religiosa Yo estoy cansado Yo estoy cansado de contar Que esto Si alguien lo explica Desde Abraham Está mintiendo Dos No es una guerra milenaria Además los palestinos Del 15% Son cristianos Y sufren lo mismo Que los palestinos musulmanes Y tercero Si hay unos puntos claves Tampoco es una cosa Raquete compleja No Hay una ocupación militar Fruto de un proyecto colonial Hay una apropiación de territorio Por medio de la fuerza Hay una expulsión de palestinos De sus zonas Los refugiados Hay una apropiación de Jerusalén Hay una construcción de unos barrios Para inundar aún más El territorio palestino Y eso acompañado de unas medidas de fuerza Brutales Con el amparo de los Estados Unidos Así de simple Pues digamos que es eso Ahora tiene otras patas Las que uno quiera Que derivan de eso Pero fundamentalmente es Lo que tratamos de decir en la cartilla Es que Todas las preguntas esenciales Al conflicto palestino Ya tienen respuestas En el derecho internacional Lo que pasa es que vaya Dígale uno A Estados Unidos Que obligue a Israel A que respete el derecho internacional Y dos El escenario De mortandad De humillación De destrucción de casas De detenciones administrativas Sin orden judicial Hasta por seis meses Que se pueden expender Extender seis meses más Demolición de casas Por sospecha O sea Una forma de castigo colectivo Y todas las medidas Que ustedes quieran El muro Este horrible De 700 kilómetros Que rodea Y tasajea El territorio palestino Lo poquito que queda Todo eso Lo estamos viendo Antes del 7 de octubre Entonces ahora El mundo se sorprende Y dice Hombre Hay un pueblo Que se llama Palestina Y hay un genocidio en curso Y están matando niños Vean Eso Ha aumentado la intensidad Si quieren es un problema de números Lo podemos discutir Pero el proyecto sionista De un proyecto político De Israel De quedarse con el territorio Y machacar a los palestinos Es el mismo de hace 75 años Hay una cosa que Dicen algunos Un autor que publicamos Aquí en Le Monde Que lo tradujeron Después de la publicación En Francia Que señala una cosa Que me parece interesante Él dice Preguntan siempre Por qué Los palestinos Han recurrido A la violencia A la lucha armada E incluso A esto que puede decirse Es una barbarie Y por qué En Sudáfrica Que ocurría una apartheid No recurrían a la violencia Entonces Dice No es cierto Mandela mismo Lo explicó Allá hubo que recurrir A la lucha armada En primer lugar En segundo lugar Dice Recurrieron menos ¿Por qué? Porque el pueblo africano Sometido a la apartheid No estuvo tan solo Nunca De parte de la comunidad internacional Como ha estado El pueblo palestino O sea El grado de angustia Y de desesperación No es comparable Hay varias cosas Entonces Esto de que esté solo Y lo que te comentaba Al principio Que habían ya Bahrein Varios habían Reconocido el Estado de Israel Y Arabia Saudita También Está a punto de hacerlo Ya lo había hecho Egipto Entonces Esos los árabes musulmanes Pero De parte de Europa De parte de Estados Unidos No hay apoyo a los palestinos No ha habido nunca Salvo la retórica Entonces Geopolíticamente ¿Cómo ubicas eso ahí? A ver Lo primero El proyecto Lo que llamamos sionismo Es un proyecto político No religioso Un proyecto político De nacionalismo extremo De queremos un país Solo para judíos Después le metieron El elemento De somos el pueblo elegido Y la tierra prometida Como para sazonar mejor La cosa y venderla Pero hicieron un proyecto Fundamentalmente político Ah Entre otras cosas Ellos El partido de Netanyahu Y los sionistas Originales Ellos si hablan De judíos Porque ellos hablan De un Estado judío Y Occidente critica Los estados teocráticos Y a ellos nunca Les discuten eso El proyecto sionista Es ese Que además Los judíos Nosotros sabemos Que la raza no existe Sí La raza judía Inclusive eso De ser judío En cierta forma Pero pido perdón Si soy Ignorante al respecto Pero para mí Eso es más que todo Una confesión Religiosa Ser judío Lo es Esto del ADN No O sea Soy médico Perdón que saque ese argumento Pero no existe El alelo Del cromosoma tal Que sea exclusivo De los judíos O sea No nos digamos mentiras Primero Lo segundo Ese proyecto nacionalista Del sionismo Lo que busca Es quedarse Con el territorio De la Palestina histórica Para construir un estado teocrático Es decir Un estado judío Ahí ya no podemos Estar de acuerdo Porque yo no estoy de acuerdo Con las teocracias De hecho La OLP Ha dicho Que quiere un estado laico De hecho Jamás En el 2009 Planteó Un estado laico Entonces Que le dicen A uno Es que son unos Unos radicales Los de jamás Vaya al barrio De Jerusalén El barrio ortodoxo Para que usted vea Lo que es Radicalismo religioso Judaico No me digan Que el radicalismo Es solo de unos musulmanes Porque eso no es cierto La segunda cosa es Que ese proyecto Sionista De crear un estado Solo para judíos El territorio de Palestina Lo apoyó de lleno Inglaterra Y luego los Estados Unidos Tercero Nace en 1896 Como proyecto político Es decir Hitler andaba En pañales Entonces no me echen el cuento De que es que Eso es Por la segunda guerra mundial Que se cree Israel No Y la declaración de Balfour De Balfour De 1917 De 1917 Si exactamente O sea Los ingleses Y los gringos Estuvieron interesados En ese proyecto Mucho antes Y evidentemente Finalmente le dan gusto Y empiezan a robarle La tierra Ese robo de tierra Se ha hecho a través De la guerra del 40 La resolución De la 1 del 47 La guerra del 48 La guerra del 63 Bueno Lo importante es como Israel ha ido Copando el terreno Copando todo el terreno Y a partir de ahí Copa Jerusalén Construye el muro Aísla Gaza Rodea a Cisjordania Y juega con elementos Fundamentales En lo cual Hollywood Ha sido Trascendental Y es Convencernos que Uno El judío es eternamente víctimo Nadie habla Héctor De la cantidad de negros Que murieron en el holocausto De gitanos De inmigrantes No es Judíos De nuestros indígenas No aquí el único Holocausto parece Que es el genocidio Y no estoy negando El holocausto nazi Contra los judíos Estoy diciendo Hubo otras víctimas Hubo otras víctimas Que no podemos desconocer Y segundo Nos complementan Con la La guerra contra el terror Y es que A partir del 11 de septiembre De 2001 Todos los árabes Dijeron que eran musulmanes Lo que no es cierto Pero además que todos Eran terroristas Entonces una vez Usted tiene que Pobrecito El judío Es víctima eterna Y el árabe Es terrorista eterno Ya no hay nada Que discutir Entonces ya tenemos El imaginario Mediático montado Tenemos el gran poder Del lobby judío Del lobby sionista En dueños De los bancos De la industria Del diamante Y de muchas cosas Y una magia Que lograron hacer Que es convencernos De que si uno Critica a Israel Está criticando A los judíos Criticar a Israel Y a ese proyecto Nacionalista Excluyente Eso es Ser antisionista Yo soy antisionista Pero no soy Antisemita Porque no persigo A los semitas De hecho Soy propalestino Y los árabes Son también semitas Además al parecer A Netanyahu Se le apareció La virgen El que no cree En la virgen Pero se le apareció La virgen Porque él estaba mal Políticamente Dentro de Israel Había muchas críticas Al ikud Y al gobierno De Netanyahu En el mismo Israel Pero se le aparece La virgen 12 horas Porque hoy por hoy Las marchas Están pidiendo Dimisión de Netanyahu A ver Seamos también sinceros La opinión pública Que está ahora criticando A Netanyahu No lo está criticando Mayoritariamente Ojo Porque mate palestinos Sino porque Dejó matar israelíes O sea Hay un sector De la extrema derecha Que está diciendo Netanyahu Tiene que renunciar Porque hay que Poner la casa en orden No porque haya Matado palestinos Entonces ahí hay Un afán De hacernos creer Que el gobierno De Netanyahu Es uno Y la sociedad israelí Es otra No El sionismo Está implicado Al punto de que La biblia Se enseña en Israel No como un libro sagrado Sino como un libro De historia Así como cuando Aquí le hablan De Bolívar Y de Santander Allá los héroes Son bíblicos Entonces tienen Muy metido La construcción De somos el pueblo elegido Los ha subdesarrollados Por eso el ministro De defensa dice Son animales humanos Por eso sus muertes No cuentan Por eso les puede Bombardear Por eso proponen Soltarle una bomba atómica Porque esos no son humanos Esa construcción Del sionismo Es la que uno No puede compartir ¿Cuál es la trampa? Que apenas uno dice Israel está cometiendo Un crimen de guerra No, no, no Es que usted quiere Resucitar a Hitler Usted es un antisemita Y entonces ya Intentan mezclar Peras con manzanas Para que el malo se abunda Bueno, vamos a otro punto Que es la resistencia Porque Claro, en este momento Ahora que Toda la ética Gira alrededor De las víctimas Y un poco La competencia Es quién es más víctima Entonces Si a uno le hablan De que el pueblo palestino Desde antes Desde el 48 Y más después Del 67 Ha venido Resistiendo Bueno, la organización La OLP Es organización Por la liberación De palestina Ellos han venido Peleando el asunto Y hubo ahí Un punto Importante Y es que El acuerdo De Oslo Esto yo creo Que hay que aclararlo Porque Hay muchos Que todavía Dicen Estos Oficiosos Sionistas Oficiosos Colombianos Dicen Es que ya Se había llegado Un acuerdo Y los palestinos No quieren Que el acuerdo Son dos estados Uno para cada uno Eso ya es una concesión Yassir Arafat Llegó a ese acuerdo Y él mismo Lo reconoció Es una concesión Porque este es El territorio histórico Palestino Y nosotros Deberíamos tener Un estado Nosotros lo que proponemos Es un estado Laico Donde convivamos Judíos Y palestinos Pero como no se puede Acepto Que se trace Una línea Y hagamos dos estados Entonces Es mentira Que los palestinos Desde entonces Para acá Se opongan A eso Ahora La pregunta es Hubo el acuerdo De Oslo Año 93 ¿Qué pasó? Se avanzó Se han construido Los dos estados Se creó La autoridad Palestina Eso ya es Un protoestado Avanzado ¿O qué pasó? Ahí hay un discurso Que es Los palestinos No quieren la paz Entonces cuando En el año 47 La ONU Parte el territorio Y le da la tajada Más grande A los judíos Que estaban recién llegados Los árabes Dicen Un momento Digo usted ¿Cómo va a partir Mi casa en dos? Ah es que usted No quiere la paz El acto terrorista Más grande Que se ha hecho En Jerusalén Se hizo en 1946 Una bomba En el hotel Rey David 104 muertos Lo hizo Un grupo terrorista Sionista De ese terrorismo Nunca se habla Entonces Se ha creado Una narrativa De que es que Los árabes No quieren Yo he estudiado Algunos de los procesos De paz Y hay propuestas Por ejemplo Donde dicen Bueno Palestina Usted primero Desarma sus milicias De hecho La OLP Desarmó las milicias De Al-Aqsa Por eso Usted hace elecciones En los términos Que nosotros queremos Y después miramos Y le damos al estado Si se porta bien Incluso hay propuestas Neoliberales De economía neoliberal Para palestina Pero todo es impuesto Ahora ¿Qué se ha implementado? Nada Salimos de Oslo Y no se implementa Absolutamente nada Es más El que firma Por parte Israelí Es Isaac Rabin Y lo mataron Lo mató Un extremista Judío Acusándolo De traidor Y eso lleva A una segunda Entifada Es decir Lo que ha habido Es una Cero implementación Le recuerdan Otros conflictos armados Donde tampoco Se implementan Entonces le sacan El papel firmado El papel firmado A mí no me sirve Si la represión Y la brutalidad Contra los palestinos Se mantiene Entonces no es un problema De que los palestinos No quieran Ese es uno de los problemas Bueno es aclarar Tener en cuenta Que la entifada Que además es una resistencia Que militarmente No es equivalente Al poder militar Que tienen los israelíes La entifada No es guerra santa Esa es otra Esa es otra confusión Ah es que la yihad No sé qué No Intifada Es una resistencia De los colonizados Contra los ocupantes Colonizadores La traducción sería El levantamiento E incluso la palabra yihad Es masculina Es el yihad Yo no sé por qué La rae lo traduce Como la yihad Y traduce el esfuerzo Es el esfuerzo Por ser mejor persona Es ese La gran yihad Es la lucha Conmigo mismo Para superarme Y el pequeño yihad Es la guerra Para defender No más Pero aquí nos han hecho Creer que no Que el Corán dice Que usted tiene que matar Un poco de gente El Corán dice seis veces Que imponer la fe religiosa Por medio de la violencia Es pecado Eso sí lo dice el Corán Clarito Pero bueno Pasemos al punto de la resistencia Entonces estos palestinos Los machacaron en el 48 En el 64 Fundan efectivamente la OLP Los siguen machacando A mí me gustaría Y lo digo con todo respeto Después de haber visto Jerusalén De haber vivido allí De visitar Gaza De estar en Jenin Y la pregunta no es ¿Por qué los palestinos Optan por la violencia? La pregunta que yo me haría es ¿Por qué no? Primero Porque están siendo ocupados Segundo Si de la guleyada se trata El derecho internacional Reconoce el derecho De los pueblos ocupados De defenderse Incluso los civiles armados Como el caso de Ucrania Pero aquí hay profesores Que cogen el DIH Que les conviene Dicen No, no, no Es que usted atacó civiles Vale Cojamos el DIH completico Y ahí dice Que las personas Víctimas De una ocupación Que es lo que hace Israel En Palestina Tienen derecho A la resistencia Incluso Por medios militares Con lo cual No he dicho Ningún exabrupto Ni ninguna ilegalidad Pero esa legalidad Que tienen los palestinos De defenderse militarmente Parece que no Y gracias al 11 de septiembre Todo lo que huela A medio a feo Entonces A medio alboroto Eso es terrorismo Entonces Lo correcto ahora Es desde los marchódromos Que han propuesto En Colombia Hasta las caminatas De protesta Por Rilandén No levante mucho la voz Y sea políticamente correcto Entonces Esa corrección política Ha llevado A una cosa terrible Y es que cualquier cosa Que se sabe De la corrección política Es condenable Incluso desde los progres La izquierda O los sectores amigos Y al final Todos son un problema De no al terrorismo Entonces Ahí donde yo digo De verdad Hay que ir allá Hay que ver el muro Hay que pasar Los controles militares Hay que tener un fusil 20 minutos en la nuca Por las que yo he pasado Por ejemplo Pero yo soy En un accidente Por la que ha pasado Mucha gente Los palestinos Que les tumban su casa Generalmente yo era un extranjero Pero los palestinos Que le han matado Su familia Para que me vengan Y me digan Que es que el problema Es que la violencia Solo genera violencia Y están abandonados Efectivamente Para retomar El total de la pregunta Ni la Liga Árabe Ni la comunidad De otros estados Ni la Unión Europea Ni la ONU Se la van a jugar Nunca De hecho Suecia Acabó de cortarle ayuda A los palestinos Que les vamos a ayudar Son terroristas Son los malos Entonces se ha creado Un imaginario En el que el terrorista Lo castigamos Por no dejarse ocupar En los términos Que yo quiero ocuparlo O sea Es Es delirante O sea De verdad Que uno no podría Yo no tendría Cómo explicarle A los marcianos La Lo bizarro Lo perverso Que hay alrededor De Palestina Donde hay en juego Además una serie De valores universales Que no cuentan Absolutamente para nada O sea Es inexplicable Que la humanidad Este viendo Un genocidio Televisado Y no nos movamos Hablando de resistencia Entonces Sería bueno Que nos contaras bien En qué consiste Jamás Y ahora mencionaste Hay otros grupos Y de paso La resistencia En los alrededores Líbano Hezbollah ¿Qué cosa es jamás? Los colombianos Deberíamos entender Mucho de eso Porque aquí ha habido Conflicto armado ¿No? Y a la gente Le cuesta trabajo creer Y le cuesta trabajo Entender por ejemplo Que jamás Es un movimiento político Y que tiene el dominio Tiene el gobierno Si se puede llamar a eso De la franja de Gaza Y que jamás Tiene a su vez Un brazo armado Que es el que combate Entonces Eso a veces Aquí es difícil Entender Porque allá Aquí es conflicto Armado interno Pero allá Es un conflicto De resistencia Frente a un extranjero Frente a un ocupante Debería ser más fácil De entender Sí Lo que pasa es que es A ver ¿Cómo es la cosa que Hay varios problemas Lo primero Yo siempre suelo decir Algo que suena arrogante Pero es que No sabemos Si en un poquito Oriente y Medio Lo poquito que sabemos Lo sabemos mal Entonces uno dice Irán Irak Siria Líbano Jordania Israel Palestina Y Egipto No, ese es el mapa De partidos De estados Bote eso a la basura Hágame otro mapa Turcos Kurdos Persas Y árabes Ah no Bótelo a la basura Hagamos otro mapa Ortodoxos Musulmanes Suníes Musulmanes Chiíes Cóctos Y judíos Hagamos otro mapa Petróleo Gas Hagamos otro mapa Entonces la guerra Las guerras de Oriente y Medio Hay que explicar A qué obedecen Si es cultural Si es religioso Si es político O si es instrumentalizar Lo religioso Lo político Lo cultural Lo económico Para ganar En otros terrenos Y eso requiere Cierta Cierto olfato Y cierta trayectoria Cierta experticia Para pillarse uno Y decir No, esto es religioso Pero esto aquí es cultural Pero esto aquí es mentira Entonces Eso como que no nos la pillamos Entonces Jamás Nos han enseñado Que los países son eso Ecuador, Venezuela No, resulta que hay Otras formas de entender La geografía Y la geopolítica Un guayú Te dicen No, yo no soy venezolano Ni colombiano Yo soy guayú Punto Y así te lo diría un kurdo Entonces En el caso De Palestina Y del mundo árabe También pasa con la configuración De instituciones Entonces No, no Esto es un partido político Esto es una ONG Esto es la sociedad civil Esto es el parlamento Y resulta que hay instituciones Como Hezbollah o Jamás Que tienen un mando político Un mando social Un mando militar Por ejemplo Yo estuve en la red de hospitales Que maneja Jamás Pero los maneja En cuanto médicos No es que hayan túneles Debajo De hecho Human Rights Watch Acaba de sacar Hace pocas horas Un documento diciendo No hay ningún túnel Debajo de los hospitales Bombardeados Pero la administración Política y social De las viudas De Gaza Los hace jamás Entonces cuando la gente dice El grupo terrorista Jamás Perdón Pero usted no se ha enterado De nada Y Hezbollah Que es Una resistencia Militar Del Líbano Que nació Precisamente Cuando Israel Invadió el Líbano Pasa exactamente lo mismo Tú vas desde Beirut Hasta la frontera sur Y eso es manejado Por ellos Entonces la educación La salud Todo El estado social El estado de bienestar Es el que hablábamos Eso está garantizado Por ellos La capacidad Incluso de pagar Reconstrucción De las casas De las casas La política social Entonces la gente ¿Por quién va a votar? Pues la gente Va a votar O va a apoyar Por aquel que está ahí Pero Fatah También tiene mucho de eso Es decir El problema nuestro Es que pensamos En estancos Estancos de países O estancos Eso es armado Si es armado Es terrorismo Y si no es político Entonces tiene que ser sin armas No somos capaces De pillarnos Que pueda haber Una configuración De actores políticos Diferente A como nos enseñaron En el colegio Y eso pues Es catastrófico A la hora De leer Oriente Medio Ahora Hay un debate grande De la naturaleza De jamás Si jamás Que traduce Movimiento de resistencia islámica Es un grupo Islamista Con elementos nacionales O es un grupo Nacionalista Con elementos islámicos Esa discusión Yo la he tenido En Gaza Además La he tenido en Gaza Y la he tenido Con gente Que ha hecho Doctorados en jamás Y discusiones Bravísimas Hoy por hoy Yo siento Que hay un pragmatismo Muy grande Jamás en el 2009 Reformuló su carta fundacional Aceptó incluso Lo de un estado laico Aceptó incluso Lo de dos estados O sea Cuidado No estamos Pero querer igualarlo Con el terrorismo Simplemente porque Tienen un trapo en la cabeza Me parece que es lo terrible Entonces Fíjense como La estética La confundimos con la ética Si usted está bien bañado Y es occidental Y tiene un fusil occidental Usted no es terrorista Si el otro tiene un AK-47 Y es musulmán Ese es terrorista O sea No hacemos un debate Ético Sino un debate estético Y a partir de ahí Concluimos Que entonces Los malos son los de jamás Lo cierto es que jamás Tiene un proyecto político Que está en divergencia Con las algunas cosas De la autoridad palestina Sí Es parte del debate político Y ellos tienen como resolverlo Pues es un problema De ellos De la autodeterminación De los palestinos Pero jamás hay que verlo en eso Ahora Segundo Si uno ve jamás Como una organización guerrillera O de resistencia Lo es Guerrilla en cuanto a sus tácticas Y de resistencia en cuanto Lo dice el derecho internacional ¿Qué ha recorrido al terrorismo? Sí La pregunta es Si alguien hace algo ¿Se queda terrorista para toda la vida? Entonces el Estado israelí Es terrorista para toda la vida Entonces el Estado colombiano Que hizo los falsos opositivos Es un Estado terrorista para toda la vida Es decir ¿El terrorismo hace parte de la esencia? ¿O es una forma más? Claro que es condenable Cuando atacan civiles Por supuesto Y yo lo viví en Jerusalén Civiles israelíes Pero a ver Estoy hablando de que El ataque a un objetivo militar israelí Es lícito En el derecho internacional humanitario Del que Colombia hace parte Por tanto Los reclamos que hace Petro De respetar De acabar la ocupación Y de no cometer un genocidio Están enmarcados Dentro de la norma internacional Es posible que la Torah Se aleje un poquito de eso Pero ese no es el mismo asunto Porque no es un debate religioso Es un debate entre Estados Un debate jurídico Y para terminar Y te voy a salvar De la pregunta del millón Que es la que hace todo el mundo Planteando de otra forma Las alternativas que salen de Oslo Como decíamos Era una concesión Hoy por hoy Esto de los dos estados Ya no es cuestión de De quién lo apoya O quién no lo apoya ¿Qué viabilidad tiene? Porque es que Si uno mira el mapa Uno lo que encuentra Es un territorio ocupado Con unos huequitos Que en donde En donde se supone Que hay La autodeterminación palestina ¿Cómo hacer un estado ahí? Yo leía que hubo unas encuestas Y solo como el 25% De los israelíes Y otro tanto 29% De los palestinos Están hoy por hoy De acuerdo Pero Pero en la encuesta Los que hay en la encuesta Que aquí no suelen hacer Pero allá lo hicieron Dicen Lo que hay que interpretar Es por qué dicen que no No dicen que no Porque políticamente Estén en desacuerdo Sino que dicen que no Porque no creen Que sea posible Entonces Si el camino De la solución Es Oslo A donde El debate es este Y lo planteó Arafat O un estado Único Compartido Que Occidente sería El que debería Defender Pues claro Todos somos ciudadanos Un voto Un palestino Un voto Pero eso no es compatible Con el proyecto judío Porque un estado Teocrático No puede permitir Ni colocar al mismo nivel El voto de un creyente Del voto de un gentil O de un infiel Ahí no hay posibilidad humana Entonces La idea de un estado Compartido Plurinacional Israel no la acepta De tajo Segundo Bueno Hagamos dos estados ¿Dónde? Pero la pregunta es Dígame en el mapa Porque el mapa En el 47 A los palestinos Le dejaron menos del 50% En la guerra del 48 Le dejaron el 22% Con el muro Con el muro Los dejan reducidos Como al 10% Y eso no tiene Ninguna conexión Entre ellos Entonces Listo ¿Dónde hacemos Los dos estados? ¿Dónde? Real El territorio ¿Dónde sea posible? ¿Cómo articulamos Gaza Con Sigortania Y con Jerusalén del Este? Ah bueno No se puede Porque los sionistas No han dejado Robarse la tierra Cada día Es como La siguiente analogía Tenemos una torta aquí Y yo tengo derecho a comer Pero tú no Entonces digo Bueno Al final vamos a negociar ¿Y qué va a quedar la torta? Pero yo me voy comiendo Al final ya no va a haber torta Me la he tragado todo yo Entonces ¿Qué vamos a negociar? El problema es que La política del muro De asentamientos De destrucción De sitios De agua De acuíferos Apropiación del valle El valle del río Jordán Que es la zona más fértil Lleva a que ¿Dónde se van a hacer Los palestinos? Eso hace imposible La solución de dos estados Entonces No es que Dos estados Sea bueno Y un estado Sea malo No Es que ambos son malos Porque en la práctica No son posibles Y eso es lo complicado Ahora ¿Qué es lo que uno ve En este momento? Que en este momento El mundo se enteró Que hay un genocidio El mundo se enteró Que los palestinos existen El mundo fue capaz De encontrar el mapa ¡Ah hombre! Es que esto es Gaza El genocidio no es en Gaza Es en toda Palestina Es como si uno reduce Colombia a Boyacá O Antioquia No Gaza es una región Dentro de Palestina ¿Cierto? Y toda esa Palestina Víctima del genocidio Necesita hoy una salida Pero el gran problema El gran reto De la comunidad internacional Es que Nos amenazaron Con derechos humanos Con dignidad Con derechos de los refugiados Y ahora los palestinos Dicen Bueno Muy chévere Y muy chévere Es que nos encontramos Con una comunidad internacional Donde los pueblos Están movilizando Pero las élites Están demorosas Turquía quiere realmente Aportar a la solución Cierre la llave del petróleo Dos días Y le cuento Ya Hágalo Y con eso usted resolvió Pero quienes están peleando Son más sectores populares Los palestinos Son muy abandonados Hay muchos líderes árabes Entre ellos Arafat Perdón Entre ellos Gaddafi Y Bashar al-Assad Que sacan la bandera palestina Para lucirse Pero no se la van a jugar Por los palestinos Los palestinos están solos Ahora El problema es que Son varios millones Y segundo Que aprendieron a hacer la guerra Y tercero Que la están desarrollando De tal manera Que hoy En este momento Israel Después de treinta y pico días No ha podido entrar A la ciudad de Gaza Gaza es una franja Pero también hay una ciudad Que tiene el mismo nombre Esa ciudad Está siendo impenetrable Y el ejército israelí Que nos decían Que era el quinto Ejército más poderoso del mundo Se está viendo a gatas Esto no es broma Pero además La mitad del ejército israelí Está en el norte Esperando a ver Hezgulá Que sucede Y ha habido Acciones militares Entre Hezgulá y Israel Todos los días De esos treinta y pico días Entonces El escenario que hay Es un escenario Donde Lo que nos queda Es una modificación Del genocidio Con lo cual Occidente tiene que tomar partido Y esto ya genera O sea Ya no se puede más Porque además Netanyahu ya Reconoció Que su propósito Es entrar Y quedarse Una vez más Con otra porción De territorio Claro Entonces La propuesta es Entonces Si Israel no logra Ni apropiarse Gaza Ni logra destruir Jamás Pero para poder hacer eso Tendría que matar O limpiar 2.3 millones De palestinos Echarse encima De la comunidad internacional Con lo cual Perdió O sea La gran encrucijada Es para Israel Ahora Ahora los palestinos Están pasando Muy mal Los niveles De sangre Son brutales Esta mañana No sé en qué momento Vean ustedes Este programa Pero esta mañana Bombardearon Cuatro hospitales De manera Deliberada O sea No es que uno Fue un accidente No Es que apuntan No es colateral Es que la característica Con Israel Es que No es que Simplemente Violan el derecho Humanitario La ética Todo Sino que lo reconocen Y lo dicen Sí Ellos se regodean En los crímenes Sin ningún Amparo Y el problema Es que hay Otras fuerzas Esa es una diferencia Con el estilo colombiano Que aquí Aquí disimulan Sí No lo culpan El gobierno O le echan la culpa A Pablo Escobar Allí por ejemplo Yemen ha logrado Poner cohetes Desde Yemen Atravesando Toda Arabia Sudita Hasta Israel El último cohete De ayer por ejemplo Parece que salió De Siria Lo que tengo entendido Es que hay milicias Suníes y chiíes Porque ahí están juntos Acercándose a la frontera Con Jordania Tanto del lado Irakí Como del lado sirio Para decir Bueno Que es esta joda Hezbollah Tiene 150 mil Entre cohetes y misiles O sea La posibilidad De una confragración Es muy grande Hezbollah ha sido Ha tenido Participado de una manera Digamos Con bajo perfil De la guerra Si esto escala Héctor Vamos a estar Frente de un escenario Muy doloroso Y es el embolcamiento Del planeta Es decir La primera guerra mundial Empezó Mataron al archiduque Y empezó Y la segunda Fue más lenta ¿No? Polonia A Austria La tercera Yo no sé Si ya empecemos O sea No sé si estamos En 1940 O 1914 Y ya estamos En ese curso El tiempo lo dirá Pero ya están Todos los elementos Es decir Dos portaaviones De estadounidenses En el Mediterráneo Seis vascos De guerra Chinos Movilización De tropas Por un lado Y por el otro El mundo está Tomando partido El sistema internacional De justicia La corte penal internacional No se ha pronunciado No hay un afán Hay un afán De judicializar A los de Hamas La comunidad árabe En las calles No termina de encontrarse En una misma agenda Con los líderes árabes La comunidad musulmana En el mundo Está bastante preocupada Porque además Jerusalén Es el tercer lugar Más sagrado del Islam Y los de Hamas Y los otros 14 grupos Están demostrando Que son capaces De poner a raya Militarmente En combates Casa a casa Al quinto ejército Más poderoso del mundo Es un escenario Bastante apocalíptico Diría yo Pero no lo voy a decir Porque entonces quedaría El juego De que es el pueblo elegido Que le quiere robar Su tierra prometida Y hasta allá no llego Claro Bueno muchas gracias Víctor Tendremos que Seguir en otra oportunidad Con la oportunidad ¡Gracias! 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 Gracias.